Ángel mío, la oración es el centro fundamental para la consagración. En la unidad de la oración, Dios puede manifestarse al alma y enseñarla, y guiarla de una manera especial. Es por medio de la oración que nosotros podemos enfocar su voluntad. El centro de preparación para la consagración está en la unión de la oración. La oración ha de ser la constante comunicación entre el alma y Dios. Es la solitud la que permite acariciar el alma profundamente. Rueguen para que todo les sea dado de su mano, para descargar sus corazones y para tener tranquilidad y calma. Cuando sus almas hayan encontrado la profundidad de la solitud, es entonces cuando Dios podrá escribir en sus corazones. Guía El propósito de la consagración es para unirnos inseparablemente a Nuestra Señora. Ella en cambio viene a unir a cada alma con su Hijo, quien tiene el propósito de traer la salvación a la humanidad. Todo lo que Nuestra Señora hará es aportar su donación para la misión de su Hijo. El plan de salvación Solamente para tomar parte en este plan es que ella fue designada para seguir el flujo de gracia que viene de Aquel quien la envía. En Nuestra Señora ha sido creada la manera de cumplir este plan. La actuación de Nuestra Señora en el total plan de Dios es en verdad la realización de su valor como corredentora. El triunfo de su corazón inmaculado está también en el cumplimiento en su puesto como corredentora. La consagración a su corazón centrará el fundamento de nuestras almas para colaborar con el plan mundial de Dios. Dirección Nuestra Señora nos recuerda que las almas que se entreguen a ella encontrarán una vida llena de gracia y gloria eterna. Así como a ella la llaman Estrella del Mar, la patrona que guía a los barcos hacia el puerto, así ella guiará nuestras almas a través de su portal inmaculado hasta el corazón de su Hijo. Por su intercesión, nuestras intenciones, oraciones y peticiones son dirigidas al cielo de una manera especial. El poder de su intercesión es tan grande en la manera de comando que es imposible que no puedan ser escuchadas ni rechazadas por su Hijo. Ella ruega continuamente por nosotros para obtener las gracias a nuestras peticiones, porque su deseo es sólo el de nuestra santificación. No descuidemos recurrir a nuestra querida Madre en todas nuestras necesidades, porque ella está siempre dispuesta a asistir a todo el que invoca. Para obtener la salvación, es suficiente pedir el auxilio de sus oraciones. Por medio de nuestra consagración, nosotros invocamos su más poderosa intercesión que contiene la gracia de su propio corazón, entretejido con el corazón de su Hijo. Meditación Oh Corazón Inmaculado de María, quien contiene el poder invencible de conquistar innumerables pecados, nadie puede resistirse a tu poder, ya que el Salvador lo considera como el suyo. Querida Madre, que estás unida a Dios en la salvación de los pecadores, concédele a mi alma tu gran intercesión ahora, y en la hora de mi muerte. Yo pongo todas mis peticiones a tus pies, para que tú puedas llevarlas a lo profundo del corazón de Jesús. Consuélame en mis momentos de aflicción, protégeme en mis momentos de desesperación. Ten compasión de las miserias de mi alma, Oh Virgen Santa, mediadora de todas las gracias del cielo, reina en mi corazón. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que Santo es su nombre. Lucas 1.49 Si te gustó, dale like, inscríbete y comparte, así ayudas a propagar la consagración y la devoción al Inmaculado Corazón de María.